Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar del caso Éric Borel, un adolescente francés que en 1995 llevó a cabo una de las mayores matanzas de la crónica negra francesa. Las matanzas por arma de fuego no es un fenómeno al que estemos acostumbrados en Europa, ya que afortunadamente es mucho más difícil hacerse con un arma aquí que en otros lugares, pero no es imposible. Éric Borel era un joven taciturno con tendencias antisociales. Sintiéndose rechazado por su entorno familiar, decide llevar a cabo su venganza de la manera más sangrienta posible. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrimonos en esta historia. Éric Borel era un adolescente que vivía en la localidad francesa de Sol y Espoux. A sus 16 años no había tenido una vida fácil. Era el único hijo de Marie-Jean Parenti y Jacques Borel. Sus padres se conocen cuando ambos servían en el ejército y comienzan una relación que da como resultado su nacimiento. Pero el matrimonio no durará demasiado. Debido a sus múltiples desavenencias, la pareja decide divorciarse cuando Éric tan solo tenía unos meses. Marie-Jean, viéndose incapaz de criar sola a su hijo, decide dejarlo al cuidado de los abuelos paternos en la ciudad de Limoges. Durante sus primeros años de vida, Éric apenas mantiene contacto con su madre. De hecho, ésta le visita en muy contadas ocasiones y no se implica en su educación, lo cual crea un desapego emocional entre madre e hijo. La situación familiar cambia cuando Éric cumple cinco años. Es en ese momento cuando su madre decide volver a hacerse cargo de él, ya que había rehecho su vida y tenido otro hijo. Cuando obtiene la custodia, se lleva a Éric a Soliespont, una comuna en el suroeste de Francia, a más de 600 kilómetros de los abuelos del niño. El pequeño Éric se encuentra en un entorno hasta entonces desconocido. Conoce al marido de su madre, el contable Yves Bichet, y a su hermanastro, Jean-Yves, cuatro años menor que él. Pero lo cierto es que no se siente integrado en su nueva familia. Pronto percibe cómo su madre da preferencia a su hermano pequeño, el niño mimado, lo cual agrecienta su resentimiento hacia todos ellos. La madre de Éric es una mujer muy conocida en la pequeña localidad de Soliespont. De una gran fe religiosa, Marie-Jeanne acude con asiduidad a misa, toma clases de catecismo y colabora activamente en su parroquia. A pesar de su pequeña estatura y complexión delgada, su presencia impone y hace gala de su carácter autoritario allá donde va. A Marie-Jeanne le cuesta establecer lazos emocionales con su hijo. No es una madre cariñosa y no tiene ningún reparo en confesar a otros feligreses que golpea a su hijo habitualmente a modo de correctivo para que vaya por el buen camino. Cuando está en casa, Éric pasa la mayor parte del tiempo en su habitación. Apenas interactúa con su familia y cuando lo hace es para hacer en una discusión. A sus 16 años, Éric Borrell estudia electromecánica en el liceo profesional Georges Cisson, sacando muy buenas notas el primer año. Éric es considerado como un estudiante modelo por sus profesores. Es un joven discreto y poco hablador, al que no le gusta llamar la atención. Por eso siempre se sienta en la última fila. Durante el primer curso, Éric se hace amigo de otro estudiante, Alain Guillemet. A pesar de que sus personalidades son muy dispares, los dos adolescentes congenian de manera inmediata y empiezan a compartir pupitre. Alain no es tan buen estudiante como Éric, pero se gana la simpatía de profesores y amigos por su buen talante y sentido del humor. A través de su amigo, Éric conoce a más gente y empieza a socializar de manera orgánica con otros compañeros, lo cual le aporta más seguridad en sí mismo, aunque no acabe de integrarse totalmente en el grupo. En septiembre de 1995, al comienzo del curso escolar, los compañeros y profesores de Éric Borel se percatan de que el joven ha vuelto muy cambiado de las vacaciones estivales. Éric ha pasado el verano, como todos los años, en Limoges, con sus abuelos paternos, a los que adora. Aparte de haber ganado unos kilos de más, su comportamiento no es el mismo. Éric está como ausente y es habitual encontrarle con la mirada perdida. Confiesa a algunos compañeros de clase la situación que está viviendo en casa. El ambiente es cada vez más insoportable. Según sus palabras, está harto de hacer las tareas domésticas y de recibir insultos constantemente. Su madre le falta respeto a menudo, refiriéndose a él como hijo del pecado. Y la relación que mantiene con el marido de su madre y su hermanastro de 11 años no es mucho mejor. Con su padre biológico apenas tiene contacto. Es un padre ausente, pero Éric lo tiene idealizado. Llega a inventarse historias sobre la carrera militar de su padre durante la guerra de Indochina y en 1994, un año antes de la masacre, da un paso más y se inventa que su padre ha fallecido a causa de un cáncer. Éric trata de compensar la falta de cariño de su familia con una admiración desmedida hacia el mundo militar y las armas. Su madre contribuye a esta obsesión repitiéndole casi a diario que deba alistarse en el ejército cuando cumpla la mayoría de edad. Éric está de acuerdo. Quiere seguir los pasos de su padre y su abuelo. En su habitación, aparte de una esvástica, una imagen de Adolf Hitler y varios pósters de estrellas del rock, se pueden encontrar una gran cantidad de libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Éric está obsesionado con este hecho histórico. Su padrastro le enseña a disparar con su rifle carabina. Es una de las pocas cosas que él y Éric tienen en común, el interés por las armas de fuego. El adolescente se pasa horas y horas practicando su puntería desde su ventana, matando pájaros con su pistola de aire comprimido. Nada más empezar el curso, Éric Borel empieza a faltar a clase sin justificación. En pocos días, los profesores notan que se le ha agriado el carácter. Nada queda de aquel chico taciturno y obediente. Semanas antes de la matanza, Éric expresa continuamente su deseo de morir joven. Ya no aguanta su familia. Ha tenido suficiente. Le confiesa a su mejor amigo que antes de quitarse la vida, le gustaría llevarse a dos o tres personas por delante. No quiere irse de este mundo sin saber qué se siente al matar. Su lado más siniestro comienza a florar. Su amigo no se toma en serio sus comentarios escabrosos, ya que es conocedor de los problemas que Éric está teniendo en casa y piensa que esos pensamientos tan macabros son producto de las desavenencias familiares, pero que ya se le pasará. Desgraciadamente, no le dará la mayor importancia. El sábado 23 de septiembre de 1995, sobre las seis de la tarde, Éric mantiene una fuerte discusión con su padrastro en la cocina. Está a punto de estallar. Al terminar la disputa y sin mediar palabra, Éric coge el rifle carabina de su padrastro y le dispara cuatro veces. Acto seguido, se hace con un martillo y le asesta varios golpes en la cabeza, incluso después de haberlo matado. A continuación, va en busca de su hermano pequeño. El niño se encuentra viendo la televisión. No es consciente de lo que acaba de suceder. Éric le ataca por sorpresa. Lamentablemente, Jean-Yves perderá la vida del mismo modo que su padre. Después de cometer centros asesinatos, Éric limpia las manchas de sangre y espera pacientemente a que su madre regrese a casa de misa. Tan pronto como Marie-Jean entra por la puerta sobre las ocho y media de la tarde, su hijo la mata de un tiro en la cabeza. El perturbado adolescente acaba de asesinar a toda su familia, pero está calmado, no se inmuta. Limpia minuciosamente la sangre esparcida. Cubre los cuerpos con sábanas y cierra todas las persianas y puertas para que nadie pueda ser testigo del horror que acaba de acontecer en la vivienda. Éric Morel decide entonces preparar una mochila con comida, dinero, un chubasquero, un mapa de limos, una pistola de aire comprimido, su rifle carabina y gran cantidad de munición. Abandona el domicilio familiar durante la madrugada y se cree que pasa esa noche a la intrasperie en unos viñedos. Éric recorre casi ocho kilómetros a pie y se presenta en casa de su mejor amigo, Alain Guillemet, en la localidad vecina de Cuerz, a las siete y cuarto de la mañana, el domingo 24 de septiembre. La madre de Alain abre la puerta y se sorprende de ver al amigo de su hijo llamando a esas horas tan intempestivas. Éric le pide que levante a su hijo. Le dice que tiene que hablar con él de manera urgente. La mujer duda en un principio, pero finalmente accede. Alain le explica a su madre que Éric tiene problemas en casa, que quizás necesite a alguien con quien hablar, que no serán más de dos minutos. Los adolescentes hablan en el jardín y poco a poco la conversación va subiendo de tono. Éric le propone a su mejor amigo que huya con él. No le confiesa los crímenes, pero le dice que quiere vivir una aventura. Alain se llega a seguir sus pasos y decide volver a casa. En cuanto le da la espalda, Éric por él le dispara hiriéndolo de muerte. Es entonces cuando comienza la parte más sangrienta de su violenta escalada. Éric se pasea por las calles de Cuerz, portando su rifle al hombro sin levantar la menor sospecha, puesto que septiembre era temporada de caza en la zona y era habitual ver a cazadores con su arma a la vista. Éric camina por las calles de la pequeña localidad, a paso lento pero firme. Tiene un semblante serio, aunque se muestre acalmado. A las siete y media de la mañana, quince minutos después de haber asesinado a su mejor amigo, Éric comienza a disparar indiscriminadamente a los transeúntes que tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Dispara a varias personas a través de una ventana abierta, a una mujer que sale a tirar la basura, a un anciano de camino al kiosco para comprar el periódico, a una pareja sacando dinero de un cajero automático o a una mujer de avanzada edad paseando a su perro. Cuando sus víctimas no mueren en el acto, Éric tiene la frialdad de volver sobre sus pasos para rematarlas, llevando a cabo la masacre de manera metódica y pausada. Los testigos de la barbarie coinciden en su determinación y gestos automatizados al apuntar a sus víctimas a la cabeza. Incluso cambia de posición para poder alcanzar mejor a su objetivo. Finalmente, a las ocho de la mañana, la policía, que ya había sido alertada por los vecinos, llega al lugar del crimen. Viéndose sin escapatoria y cercado por los agentes, Éric decide quitarse la vida de un tiro en la cabeza bajo un ciprés delante de un colegio y poner así fin a 30 minutos de auténtico terror. En un intervalo de 12 horas, Éric Borel asesinó a 15 personas a sangre fría, incluida su familia y su mejor amigo. El por qué Éric Borel hizo lo que hizo continúa siendo un misterio 25 años después de la matanza. Sus compañeros le recuerdan como un joven huidizo que trataba de evitar el contacto visual a toda costa, fruto quizás de una timidez patológica. Cuesta creer que ese mismo adolescente discreto y reservado pudiera terminar con la vida de 15 personas con la más absoluta frialdad. Pues bien, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante y ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dadle a like y suscribiros a mi canal. Hasta la próxima.